Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un batido de piña, mango y espinaca. Buenísimo, les recomiendo mucho un batido similar todas las mañanas porque las hojas verdes como la espinaca, puede ser lechuga, puede ser hojas de rábano, son buenísimas para la digestión, la clorofila nos ayuda mucho a tener una buena salud, entonces yo les voy a recomendar mucho este batido. Nada más necesitamos una piña, un manojo de espinacas y un mango, eso es todo, un poquito de agua tal vez para que no nos quede tan espeso. Lo primero que vamos a hacer es pelar la piña, ya que la tenemos sin cáscara, hay que retirarle el centro fibroso, yo les recomiendo que lo hagan con un cuchillo o con un vasito tequilero, nada más le dan ahí al centro, porque esta parte fibrosa, la verdad le da una textura al jugo que no es agradable, entonces nada más le hacen un agujerito así y la sacamos como si fuera el ombliguito, esta parte la vamos a descartar y el resto la vamos a colocar en el vaso de la licuadora. Enseguida las espinacas ya bien lavadas y desinfectadas, las puse a remojar un ratito en agua con desinfectante, les cortamos un poquito el rabito de abajo, si está muy fibroso y las vamos a colocar en la licuadora. Le vamos a echar un poquito de agua para que no batalle y a moler, ya se me estaba olvidando mi mango tan rico, mango, pero bueno, lo que hacemos es partirlo en tres, dejamos la parte del huesito y vamos a quitarle la pulpa con una cuchara a las dos mitades, igual también si quieren pueden quitarle un poco de la pulpa al hueso y si no pues nada más se lo chupan así, delicioso. Y así es como queda nuestro batido verde, lo podemos servir en un vaso con un poco de hielo, yo esto desayuno casi todas las mañanas, vamos a ver qué tal quedó esta vez. Mmm, delicioso, me encanta, espero que ustedes están bien. Gracias, esto es todo por hoy en Cocina al Natural, hasta la próxima.